El día de hoy, el Estado de Aguascalientes se suma a las Jornadas Expo Ingenio del Gobierno Federal y del INPI para seguir promoviendo una cultura de la innovación, apoyar a los jóvenes emprendedores y fortalecer el crecimiento de la micro, sino pequeñas y medianas empresas en un marco de legalidad, así como de protección y respeto de los derechos de la propiedad industrial. Con la firma del Compromiso por un México Original, Aguascalientes refrenda el esfuerzo que ha llevado a cabo en los últimos cinco años para que las ideas de los emprendedores y los MIPIMES fueran recorrer sin contratiempos el camino del acceso al financiamiento y a la tecnología que les permitan crecer y desarrollarse de manera competitiva para arribar con éxito al mercado nacional e internacional. Hemos podido alinear esta política con la del presidente Enrique Peña Nieto porque desde el año 2011, Aguascalientes es uno de los estados que se distinguen por tener uno de los mayores potenciales de innovación en nuestro país. Estamos consolidando al estado de Aguascalientes como una sociedad del conocimiento, sobre todo porque en el último lustro se ha incrementado el número de empresas de bases tecnológicas gracias a la instalación y crecimiento de nuevos proyectos, principalmente en los sectores de la industria automotriz y de las tecnologías digitales, de la comunicación y de la información. De la mano con el INPI, los centros de investigación, las instituciones de educación superior y el sector empresarial estamos generando uno de los ecosistemas de innovación más completos e integrados de nuestro país. El establecimiento de proyectos líderes en competitividad mundial, junto con el crecimiento de su cadena especializada de suministros, están abriendo oportunidades inéditas para los emprendedores y las milpimes aguascalienteses. Desde luego, el gobierno de la República y el gobierno del Estado están brindando su respaldo a la creatividad de los aguascalienteses con recursos que representan una inversión de más de mil millones de pesos para acelerar su crecimiento y su incorporación a las cadenas productivas de las grandes empresas internacionales. Estamos fortaleciendo cada vez más esta política de fomento empresarial y en días recientes pusimos en marcha nuevos esquemas extraordinarios de financiamiento para las MIPIMES de manera particular para las de la industria automotriz con un monto superior a los 226 millones de pesos. Gracias. Gracias.